La llegada del Papa Francisco a México motivó a cientos de personas que viajaron desde otros estados del país y varias partes del mundo para poder ver, aunque sea por algunos segundos, al jerarca de la Iglesia Católica. Ni las horas de espera ni la temperatura fueron factor para que decayera el ánimo de los asistentes, esto previo a la llegada del Papa a la Basílica de Guadalupe. Yo creo que el que el Papa Francisco venga aquí con nosotros, definitivo es un mensaje enorme y Dios lo manda al lugar indicado, o sea, el Espíritu Santo no se equivoca, lo mandó al lugar que lo necesita y aquí lo necesitamos. Una emoción súper grande porque nos sirve esto todos los días y venimos a decirle al Papa que como Culiacán, por todo lo que estamos pasando, venimos unidos a pedir por todo lo que pasa. Todo el mundo gritando Francisco emocionados, pero lo que él decía, pero no grite Francisco, grite Jesús. Y cuando pasó justo dije Jesús. Parece una superestrella para mí, una sensación, parece que no sea una persona normal, que sea más que una persona, más que un humano. Como ver pasar el amor hecho persona, así mismo. Uno de los primeros países que se fue el Papa se fue a Brasil y creo que si vino aquí también es porque nosotros somos poblaciones muy, muy católicas y creemos mucho en la palabra de Dios y de este mensajero que es el Papa. Francisco, 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 Francisco. Raúl! Mariano! 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 klein Enagrin